Listo. Estás cicatrizando muy bien. Gracias, Yule. Vas a ver que prontito será chiquita y casi ni la vas a sentir. Ojalá. Ayer, tu flaquito me hizo una confesión. ¿Qué dijo? Que jamás había sentido nada parecido por otra chica. ¿De verdad, Cito? De verdad. Gracias por ese empujoncito que necesitaba en el matrimonio. Siento que sin eso, Cresillo no estaríamos juntos. Ay, de nada. Además, hace rato que tenías que haber pasado de joven Cristóbal a mi amor. Y nosotros de señorita Alesia a cuñaditas. Primas, amigas, cuñadas. Estoy tan feliz por ustedes. Gracias. Julia, ¿estabas aquí? Señor Diego, buenos días. Le estaba cambiando las gasitas a Alesia. Hasta luego. ¿Estás apurada? Tengo turno en el policlínico. Quisiera conversar contigo cinco minutitos. Cinco minutitos nomás. Ven. Ven, siéntate. Conversemos. Eh, bajo aquí. Aquí. Sí, dame un minuto. Dame un minuto, por favor. Yo me encargo, yo me encargo, por favor. Eh, tómate tu tiempo, baja con cuidado. Sí, perfecto. Gracias. Sí. Un placer. Estamos para servirlos. Sí. ¿En serio no estás borracho? ¿Qué me has dicho? Y ahora pagas tu pasaje. ¡Graciosita eres, no! ¡Graciosita eres, no! ¡Eres a trabajar! ¿Sabes que mejor te me bajas ahorita, ah? ¡Te me bajas! Julita, yo te tengo mucho cariño. Tú has sido mi enfermera de confianza, mi mucama cuando estaba en la mansión. Pero últimamente te veo confundida, insegura. Yo creo que tú necesitas a alguien de experiencia, que hable contigo, que te aconseje y que te diga las cosas como son. ¿Qué cosas exactamente? Por ejemplo, ¿qué haces tú con mi hijo? Julia, Julia, solo estamos conversando. ¿Por qué no podemos conversar como dos personas civilizadas? ¿Por qué no puedo estar con su hijo? A ver. Bueno, por obvias razones. Primero, porque no pegan. Ustedes dos son como un huevo frito y un ceviche. No van. O como el café y el limón. El café es revitalizante, rico. El limón es fresco, ácido. Ambos tienen sus propiedades. Pero no van. Esto te lo digo porque te tengo cariño, Julia. Por eso te lo estoy diciendo. La otra razón es que Cristóbal se va a cansar de ti. Él es un chico de etapas. Tú ya lo conoces. Ahora está en su etapa inclusiva. Pero también tuvo su etapa de vago en Barcelona. Te lo digo de todo corazón. Tú necesitas buscarte a alguien más como tú. Alguien tal vez de tu pueblo o de algún barrio popular. No sé, en tu posta no hay un camillero, alguien de limpieza que te guste. Julia. ¿Qué está pasando acá? Nada, me voy al policlínico. Con el tiempo me lo vas a agradecer. Amor, dime qué te dijo. Nada. Dime de una vez para ir a cuadrarme. Cris, por favor, no hagas más líos, ¿sí? Acompáñame al policlínico. Julie. ¿Puedes, por favor, decirme qué te dijo mi papá? Me dijo cosas horribles, Cris. Fue muy viviente. El grande piatti de la cucina italiana, ¿capitzi? Pues... ¡Papá! ¡Papá! ¡Ey, qué pasa! ¡Papá! No podías quedarte callado, ¿no? Ya me conoces, yo digo lo que pienso. ¡Eres un tóxico! Yo soy tu padre. No es mi deber agradarte ni complacerte. Mi deber es construirte un futuro digno, ¿entiendes? ¡Eso es lo que hago! Yo voy a hacer algo por mi bien. Me largo de esta casa. Cristóbal. Cristóbal. ¿Qué hice? ¡Hijo! ¡Hijo! Ups, creo que se me pasó la mano. ¿Es verdad que trataste mal a Julie? ¿Y? Eres imposible. Mira, no sé qué haces, papá. Pero lo traes de vuelta. ¿Y ahora dónde me voy? ¡Aló, Remo! Habla, ¿qué tal? ¿En qué andas, ah? ¿Miami? Ah, eh... No, nada, no... No te preocupes. Sí, hablamos después. Dale, chau. Chau, chau. ¿Y ahora qué hago? Seguro Valeria o Catalina me alojarían, pero... Julie me mata. Pacho, ¿qué tal? Aló, joven? No digas mi nombre. ¡Ey, qué fue! ¡Ay, ay, ay! Por menos de este, hermano, ¿qué te lo pitan? ¡Ay, Pachito! Perdóname, no sé qué me pasó. Esta manguera está malograda. ¡Ay, discúlpame! Mira, no te preocupes. Adentro de la casa tengo una camisa de tu talla. Vamos, yo te cambio. O sea, quieres que abandone mi puesto y cometa una negligencia. ¡Ay, Pachito! No te vayas a resfriar. De repente tu pechito se congestiona. Mira, no te preocupes. No va a ser ni cinco minutos, ¿ya? Vamos, vamos. Vamos. Vamos, Pachito. Vamos. Ven, ven, ven. ¡Ay, Pacho, mi amor! ¡Cía la puerta! ¡Ay, Pachito! Tengo una camisa rosa que te va a quedar pintada. No, gracias. Prefiero el color más serio. ¡Ay, Pachito! ¡Ay, Pachito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas cosas ocurrieron aquí desde que llegué? Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Joven, ¿qué hace? Me gustó como te caía la luz Cuadré a mi papá Ya no te va a molestar más Pero tuve que irme de la casa Felizmente Remo me alojó No te preocupes Te amo Una mentirita blanca Ahí tengo que mandar un mensaje, dale Encontré un sitio donde quedarme esta noche Es seguro No te preocupes Te quiero No te preocupes Jau